¿Qué es la defensa de la defensa de la 7722? La mega minería a cielo abierto y los productos químicos como el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio, ¿no es cierto? Están en esa ley. Lo que se quería hacer era modificar sobre todo los artículos 1 y 3 que con eso se tira abajo la ley. Una ley que está representada y homologada hasta en la Suprema Corte de Justicia de la provincia. No obstante, la presión de las mineras y la presión de todos los sectores que están interesados en la concentración económica a través del extractivismo siguen presionando para que se dé esa situación. Un ejemplo. Ojeda, el intendente de Malarue, es el que está pretendiendo que se haga una excepción a la ley para que se pueda hacer extracción minera y mega minera en su departamento. Por lo tanto, nuestra lucha sigue porque nos damos cuenta que el poder de todas las mineras es tan grande que están permanentemente incidiendo en las autoridades políticas para que se modifique esta situación que para nosotros es la ley madre del agua, la ley madre de la tierra y la ley madre de los bienes comunes en la provincia de Mendoza. En ese marco se nos dio la situación de la provincia hermana de Chubut, con lo cual vemos la importancia que le dan al extractivismo al querer el gobernador de Chubut, el señor Arcioni, tratar de sonificar, o sea, que haya zonas en donde se puede explotar la mega minería y otras zonas no. Es bastante ridículo porque en realidad la sonificación es para los lugares donde realmente están los metales que ellos codician. Entonces, es otra trampa que quiere este sistema y está avalado por el gobierno nacional porque es realmente un aspecto de programa que se realice la mega minería en todo el territorio nacional, o sea, en las zonas como San Juan, que ya lleva años de explotación, Mendoza, que hemos sabido resistir y evitar que avancen y que no logren el proyecto de imponer la ley que derrumbaba la 77-22 y lo vemos en Chubut. Pero ahora aparece Catamarca nuevamente. Catamarca es una de las primeras expresiones extractivistas desde el año 1997, con el proyecto Bajo la Lumbrera en Andalgalá, en Andalgalá, departamento de Belén en Catamarca. Últimamente, y han hecho realmente desastres en el plano del avasallamiento de la flora, de la fauna y de los seres humanos y de todo el ambiente en general, y de ahí estamos viendo la catástrofe en salud que se ha producido producto de años de extracción megaminera con productos químicos que son intolerables para todo tipo de ser vivo. Últimamente han aparecido las topadoras y las perforadoras en la zona de Aguarrica. Aguarrica es una zona muy importante porque está rodeada de glaciares y de periglaciares, sobre todo de periglaciares, y es donde confluyen los ríos más importantes de Catamarca y que dan vida a todo lo que es los cultivos y la vida animal de la zona. O sea que es un ataque muy bajo a lo que es los bienes comunes en esa zona de Catamarca, en Costa Rica. El que ha permitido esto es el gobernador Jalil, actual gobernador de la provincia de Catamarca, haciendo de que avance con la gran empresa Yamana Gold, que es la que se ocupa de estas perforaciones para obtener varios elementos, pero sobre todo el molibdeno, el cobre y el oro en esa zona de Aguarrica. Entonces la gente ha salido a resistir esta situación, resiste en la forma más digna como se ha hecho desde 1997 en Andalgalá. Y eso ha llevado a una gran represión de la policía por orden del gobernador de la provincia en el marco de un proyecto nacional de megaminería. Entonces nosotros nos estamos solidarizando con todas estas provincias, con nuestros hermanos de Malargue, contra la zonificación que quiere hacer ahí, copiando la zonificación que quiere hacer en Chubut el gobernador Arcioni. Y nos solidarizamos, por supuesto, en este momento con Catamarca, donde todavía hay detenidos, reprimidos por manifestarse en forma selectiva en los cortes de ruta, pero selectiva impidiendo que los camiones que llevan la infraestructura y los trabajadores a demoler la tierra, a dañar a los bienes comunes. Entonces por esa resistencia se los ha detenido. Nosotros hoy nos convocamos acá en la legislatura de la provincia para reclamar al gobierno nacional y provincial de Catamarca que levante todas las medidas represivas y que deje un proyecto tan criminal como el de Yamana Gol de arrasar con los bienes comunes en Agua Rica, provincia de Catamarca.